Buenas, mi nombre es Esteban Monge. El día de hoy les vamos a mostrar cómo crear una aplicación web muy sencilla en Python por medio de la consola. Como les mencionaba, yo voy a ser su profesor el día de hoy. Yo soy SMI y también es ARI en una empresa que se llama Kindle, que es una tecnológica enorme a nivel internacional que se separó hace poco de IBM. Y también soy parte de la Odo Community Association, donde he desarrollado algunos plugins en Python, en efecto, que es de donde yo tengo el conocimiento para poderles mostrar un poco hoy el tema. En las versiones anteriores de las clases hablamos de virtualización, ¿verdad? Y había quedado como tarea instalar la máquina virtual y para ello les había pasado sus links y la imagen de Debian. En el caso de las personas que usan Windows, pueden usar el cliente PuTTY para poder entrar. Ok, vamos a trabajar en la máquina virtual. Por acá yo tengo la máquina, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es conseguir la IP. Y como pueden ver, tiene la IP 192.128.122.135. Por acá yo voy a buscar PuTTY y en el caso de la gente que tiene Windows, les va a salir una ventanita muy similar como esta. Ustedes ponen la IP aquí y les va a preguntar el usuario y contraseña que es el mismo que ustedes usaron cuando crearon la máquina virtual. Y como ven, estamos entrando a la máquina como tal. Yo no soy muy amigo de Windows, como pueden hacer, ¿verdad? Entonces vamos a entrar con la consola de Linux como tal. En este caso yo uso el que se llama Terminology, que es muy bonita. Así que es 132.138.135. Y vamos a entrar. Ok, nos vamos a convertir en root. Para eso vamos a dar el comando que están viendo en la pantalla. Sub menos espacio root. Y ponemos la contraseña que configuramos para el root. Perfecto. Listo. Ok, los siguientes pasos va a ser configurar el ambiente e instalar librerías que necesitamos para correr la aplicación. Entonces vamos a seguir los pasos, ¿verdad? Volvemos a la ventana y vamos a ejecutar los comandos. Por aquí tengo un borrito, ¿verdad? Para no tener que escribir todo. Y ahí instalamos como tal el lenguaje de programación Python, un plugin que se llama Virtual Environment, otro plugin que se llama Pip, y por último el editor Beam y Curve, que es una herramienta para obtener desde internet o tener páginas web. Vamos a crear un usuario, ¿verdad? Vamos a crear un usuario que se llama igual. Vamos a crear, vamos a configurarle el shell bash y también le vamos a configurar que el home sea ese directorio. OPT es un directorio para configurar como se llama la aplicación como tal, ¿verdad? Luego nos vamos a ir aquí, ¿verdad? Web app. Vamos a revisar. Que tenga los premisas correctos. Vamos a cambiarlos. Vamos a hacer web app, dos puntos, web app, OPT, web app. Y si revisamos todos los directorios, vamos a ver que ya tiene los premisas correctos. Finalmente nos vamos a convertir en usuario con el comando su web app, ¿verdad? Si validamos, ¿verdad? Ya yo me llamo web app. Esto se hace porque no se recomienda ejecutar como root ningún comando para aplicaciones. Es un problema de seguridad. Ok, lo otro que vamos a hacer es crear el Virtual Environment. El Virtual Environment va a ser como una carcelita, ¿verdad? Para una cárcel que yo voy a crear para poder instalar de manera aislada la aplicación. De manera que yo no afecto al sistema operativo principal. Aparte que ya los linux modernos no permiten que usted instale librerías de terceros sin un Virtual Environment. Entonces, este comando que tenemos por aquí nos va a ayudar con eso. Entonces, si nos vamos al directorio web app Virtual Environment, vamos a ver la estructura donde él hizo un Python chiquitito, ¿verdad? Y aquí es donde va a instalar todo. De hecho, si nos vamos aquí al lib python 3 side package, vamos a ver que tiene lo básico. Vamos a instalar y activar este Virtual Environment. ¿Cómo se hace? Se ejecuta el comando source opt web app vm bin activate, ¿verdad? Que ese es un script que me permite que yo ya use ese Python chiquitito. Me doy cuenta que lo estoy usando porque voy a ver que entre paréntesis sale el nombre del Virtual Environment. Y por último, vamos a instalar Flask, que es la aplicación o la librería que nos va a permitir facilitar crear esta aplicación web. Y para ello vamos a usar una herramienta que se llama PIP, que él va a ir a traer de internet todas las librerías que ocupamos y las va a instalar. De manera que sí, yo reviso ahorita. La versión de Flask me va a decir tres cosas importantes. La versión de Python que estamos usando, que es la 3.11 con el parche 2. La versión de Flask, que es la 3.11 con parche 3. Y la versión de un servidor web que se llama Word.seu, como se dice. Que es una implementación de un servidor web en Python, puramente en Python. Ahora, si yo desactivo, ¿verdad? Con ese comando deactivate el environment y vuelvo a ejecutar Flask version, me va a decir que no existe porque como lo mencionamos, está encerrado en ese directorio y solo desde ahí a la hora de activarlo, lo voy a poder usar. Perfecto. Entonces yo ya tengo configurado Flask. Voy a volverme a activar el environment. Lo ven aquí donde está. Y vamos a continuar. Una aplicación en Flask realmente es muy sencilla y no hay como una estructura perifinada, pero se recomienda que tenga, al menos, la aplicación en formato Python o en un archivo Python. El directorio template donde vamos a poner todos los formatos HTML de la página web. Y Instance son como librerías que yo le puedo agregar. Eso es como lo recomendado. Para ello, entonces yo me voy a ir a, me voy a ir a opt, webapp, y voy a crear un directorio que se llama así, app, oye, ahí, y voy a crear el archivo app.py. Y también podría crear Instance y template. No los vamos a usar, pero digamos que por un tema de orden, los vamos a dejar ahí, ¿verdad? Luego, vamos a configurar unos, unos, una configuración en el BIM. Para ello yo voy a editar un archivo que se llama así, BIMRC. Y le vamos a agregar unos parámetros porque el BIM que viene preinstalado en Debian, le agregaron una característica de nuevo, si para mí no es coma, pues no me permite copiar y pegar. Ok, ahí vamos a configurar eso. Y el paso siguiente es copiar el contenido de la aplicación en el archivo que acabamos de crear, app.py. Vamos a copiarlo como está aquí. Y lo vamos a ver rápidamente, ¿verdad? Aquí lo que estamos haciendo es decirle a Python que use Flask como framework, ¿verdad? El módulo from Flash import Flash lo que me dice es, tráigase el módulo de Flask para que yo lo pueda utilizar en este, en esta aplicación. Luego instanciamos Flask, ¿verdad? Para crearlo como un objeto que en este caso se llama app. Y luego vamos a crear rutas. Las rutas son las URL que maneja Flask para poder mostrar las páginas web. En este caso tenemos la raíz, ¿verdad? Que es puramente la página web principal. Y le vamos a decir que ejecute una función que se llama Hello World, donde nos va a mostrar el string Hola Mundo. Y luego iniciamos, ¿verdad? La función principal y le decimos que corra la función app.run. Con eso ya él sabe que tiene que ir al row default y mostrar la página web. Perfecto. Ya tenemos nuestra página web configurada. Vamos a ejecutar un comandito, ¿verdad? Para que el servidor web se levante. Entonces vamos a poner aquí la ruta completa. PP. Y ejecutamos. Si todo sale bien, ustedes van a ver esta salida y no van a haber errores. Quiere decir que Flask pudo ejecutar correctamente los comandos. Ahora quiero que vean esto. Voy a partir en dos esta consola. Vean qué bonito. Y voy a ir otra vez al servidor. Y voy a usar una herramienta que se llama Curve. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar la página web que él creó. Él creó la página en el localhost. ¿Por qué? Por temas de seguridad. Siempre que ustedes desarrollan, ejecuten escuchando el localhost para que no tengan esa aplicación abierta a todo el mundo y no tengan problemas de seguridad. Ya cuando ustedes están seguros que la aplicación tiene bastante estabilidad y la pueden liberar como estable, sí la publican. En este caso, se recomienda que se haga por HTTPS, ¿verdad? Con un certificado emitido por un ente confiable. Podríamos mencionar Let's Script, que es uno de los más baratos que hay porque es gratis. Y vamos a ejecutar Curve. HTTP, así como está allá arriba. 2.5 mil. Y la buena teoría debería mostrarme la página web que les dijimos que iba a ejecutar. Hola mundo. Si ustedes notan, él creó un registro aquí y me está diciendo que ese registro se ejecutó correctamente porque con el código 200 es un código del protocolo HTTP que indica que la página web se pudo mostrar a la persona. Si yo lo hago varias veces, ven cómo va apareciendo ahí. Entonces, es muy interactivo. O sea, yo sé que los entornos gráficos son bastante fáciles, pero vean lo sencillo que es hacer una consola también y sin tener que llenar mi computadora de un montón de librerías y aplicaciones. Entonces, como pueden ver, tenemos nuestra primera aplicación ejecutada a pura consola, a puro teclado con Python. No sé si alguno de ustedes tiene alguna preguntita que me quiera hacer. Con gusto yo se la respondo. Ya para finalizar este demo. Me pregunta Juan Valverde que si eso se puede usar en Windows. Sí, correcto. Recuerden que Python es un lenguaje interpretado, ¿verdad? Y la gente de la Python Foundation, que es la que crea Python, tiene binarios para todos los sistemas operativos que ustedes se pueden imaginar, incluyendo Windows. Entonces, ustedes pueden descargar un Python para Windows, ejecutar su Virtual Environment, ejecutar PIP para instalar Flags y correr la aplicación tal y como la estamos viendo. Tiene su particularidad porque Windows, me imagino que va a tener que usted abrir el puerto en el firewall o del todo bajarlo, cosa que no recomiendo. Pero sí se puede, salvo ciertas diferencias. No sé si quedó bien respondida a la pregunta, Juan. Ok, muy amable. ¿Alguno tiene otra pregunta? Ok. Bueno, con esto terminamos la lección. Ahí, este, así medio exprés. Les agradezco mucho la consulta y por favor, ya tienen la presentación. Traten de hacer en su casa estas cosas. Por favor, no se queden con solo lo que yo era en clase. Ejecuten todo en un laboratorio en sus casas y van a ver que les va a ir muy bien. Gracias, nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.